mi gente mi gente saludando cómo están cómo se sienten espero que bien yo de maravilla gracias a papá dios les pido que saquen un segundito ahora mismo de su valioso y apreciado tiempo y le den me gusta a este vídeo saquen un segundito y dele me gusta aquí debajo el que se lo agradezco muchísimo mi gente estuve viendo la entrevista que le realizaron a paramba anoche en a los foques radio show en el en vivo de la de la 9 de la noche en vivo en a los foques radio show resulta que a paramba y lo trataron como una m a paramba en esa entrevista y lo humillaron de todos ahí se comportaron con él de una manera desagradable para que estén claro y lo humillaron al 100% y ustedes saben por qué pasó esto pues por la sencilla razón de que paramba no está en su mejor momento como artista y tampoco en lo económico por ese motivo y jugaron con él y le dijeron un sinnúmero de cosas en su cara de una manera tan fea que yo decía pero ven acá o sea él es el invitado y no lo respetaron por ese motivo paramba e hizo un en vivo en su cuenta de instagram diciendo un sinnúmero de cosas que él se sintió mal en esa entrevista diciéndole tantas cosas y tratándolo así dice paramba que no lo llamen para entrevistas porque ahora lo llaman para sacar beneficio de esta situación que está pasando paramba con su pareja o es pareja ya ahora si lo llaman porque no lo llaman para decirle fulano no ven para que te monten este tema ya que tú está batido lamentablemente no lo llaman para eso lo llaman para ridiculizar lo enfrente de más de más de 100 mil personas por aquí les estaré mostrando la la esposa o es o es esposa o es pareja de paramba vean la por ahí una chica muy bonita y de por medio hay una criatura es muy lamentable de que estos se separen quizás ella no pensó en que se enteraría quizás y cometió una locura dejar una relación donde ya es un un bebé una criatura en medio era mucha pena yo sé yo siento que paramba aún la quiere pero él dice que él no perdona eso que ella le hizo ojalá que que vuelvan y que arreglen todo esto porque en internet se están haciendo eco de esto en muchos artistas y burlándose de la situación pero ahorita viene paramba y comete una locura en contra de ella y el malo es paramba para que estén claro porque la gente lo enchincha no que la mujer tuya está con fulano que te que estuve con tu mujer y por ahí se va la vaina y ojalá que no pase nada malo y que y que paramba sepa manejar esta relación esta situación esta triste situación en mi gente sobre santiago matías y chari la esposa de este la madre de su hijo pues la chari como que se ha notado últimamente un poco en molesta con santiago matías ya que éste por ejemplo llega a la casa se conecta a un teléfono en tiktok siempre vive ocupado y como que no le dedica tiempo a ésta pues veamos estos videitos por aquí que se han hecho virales y dice santiago matías que va a alquilar un apartamento es simplemente para hacer tiktok ya que a ella le molesta y una cosa he visto muchísimos comentarios que así como santiago matías se burló de paramba de la situación por la que éste está pasando así mismo le podría pasar a santiago de que la chari coja su maleta y se le vaya porque una cosa aunque santiago matías sea el número uno que tenga mucho dinero que esto que el otro si ella dijo me voy no quiero estar contigo se jodió porque por lo que uno ve es que santiago matías no le está dedicando tiempo a su pareja y vea lo que pasó también con al y david ese beso dice la chari que ella le pasa eso pero como que no le quiere pasar que éste esté el día entero un teléfono en tiktok y veamos los videitos por aquí ya me dañaste el día me dañaste el día drey no puede verse débil en tiktok drey es lo más grande que hay en tiktok y tú más se ve débil mano corre rápido ahora tú me quieren la calle a mí para no tener mentito porque tengo una demagoga ella es mi hermana ella es una criada yo no soy mi hermana ni criadas así que no sé si yo te veo así que hago no porque lo mío tiene que respetar si yo si yo quiero es un unicornio tú tienes que dejarme su unicornio y que se murió el diablo entonces entonces me deja ese entrito no me deja tranquilo entonces qué juidero mi gente qué y ahí en la más viral enciende las redes sociales con esta fotografía que se les enseña enseñaré se la mostraré por aquí es rapidísimo veanla y dice ya y la más viral esto por aquí con este nivel de power viene la música que estoy creando para ustedes mamasota de adentro hacia afuera que juidero hermosísima está ella y en la más viral mi gente y sobre el nuevo tema del alfa el jefe ya y ser en ese tema ella y ser le tira a roche a lo que roche rd dice esto en la cuenta de instagram a del y oviedo dice roche rd esto tirándole al alfa porque el alfa es verdad lo que dice roche que por ejemplo vienen y graban con con el alfa y el que graba con el alfa le tira roche y el alfa después al tiempo después que sale el tema y que dice no que yo no sabía que él había tirado que esto que el otro que yo no escuché el verso una vaina loca se inventa y dice roche rd esto por aquí juan que amigos es el que cada vez que graba con un artista de aquí deja que me tiren y después dice que no hubiera escuchado está invocando a candelier hay maría purísima que juidero mi gente en a espero que este vídeo les haya gustado para mí es un honor hacer vídeos para ustedes no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle me gusta y comentar así que hablamos ahorita